Vamos a bancar acá. Mira ahí se asoma para ver si viene. No, ese cabrón lo tenia estudiadísimo. Fue, él sabía que ya sería de gimnasia. Si. O alguien adentro. La pistola la trae en la bolsa. Si, ahí. Ahí es cuando ocurre. Ahí. Se metió. Se metió. Se metió. Chequenme las cámaras cuando a ver si salió un carro. Voy a parar y seguir. Si.